Ella es Azucena Rubí, conocida en redes como La Niña Insegura, cursa el tercer año de secundaria y a sus 14 años ha logrado popularidad debido a una entrevista en la que expresa la inseguridad que vivía en su colonia hace 5 años. Yo a veces me dedico a trabajar, me gusta mucho apoyar a la gente grande y me gusta mucho hacer actividades con los niños chiquitos. Trabajo con una señora vendiendo ropa, ahora esas ocasiones pues estuve vendiendo globos de graduación. La vida después del video ha sido tranquila para Rubí, pues la gente la reconoce tanto en la escuela como en la calle. Pues bien, no me hacen daño, pues no, al contrario, no, se ríen conmigo, o sea, porque en la escuela pues a mí me gusta hacer varias actividades, ¿no? Y este pues no, no me dicen nada, que fotos, que esto, que si por qué eres tan famosa, muchas cosas me dicen. Cuando la gente la identifica, suele pedirle fotos e incluso videos con su frase más popular. Pues me dicen la de que chequeé mi casa, chequeé mi cuarto y nada, es la más, ¿cómo se puede decir? La más usada. Rubí tiene un sueño, y es que este 26 de diciembre toda la gente que la ha seguido a través de las redes sociales pueda acompañarla en su fiesta de 15 años. Pues ahí viene mi quinceañera ya, y pues espero contar con el apoyo de, pues con los apoyos de ellos. Quiero muchos patrocinadores para que mi quinceañera salga bien y salga bonita, ese es un sueño que quiero que se haga realidad. La niña vive con su madre, la cual es ama de casa. En ocasiones tienen dificultades económicas, pero por el momento precisan apoyo. Y un saludo para toda la gente que me ve. Con imágenes de Salvador Castillo, Pablo Reyes, Azteca Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.